Música Hola, muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos al canal de nuevo con otro vídeo de la serie Mercenarios Petición de Antonio, AntonioGermer95, vale, lo tenéis en pantalla Sub mío, yo sub suyo, lo sigo Sube muchos vídeos de Resident Evil Está haciendo ahora la serie de Resident Evil 1 de PSX, muy buena Por favor pasaros, echar un vistazo Yo sabéis que intento apoyaros a todos Y su petición era la siguiente Una partida de Mercenarios Unidos con Albert Wesker He decidido coger este, lleva la escopeta y va muy bien Hay dos Albert Wesker, vale, dos tipos de Albert Wesker Con diferente arma Aparte de todo esto Por favor, muy importante para el canal y para mí Es súper importante Like, suscribiros, compartid, comentad, cualquier cosa Incluso hasta los dislikes Si me lo merezco, ¿por qué no? Es importante Así que yo creo que no os cuesta nada coger el móvil Un WhatsApp, comparto Vía WhatsApp la URL de pack El vídeo que ha subido Y nos hacemos más grandes Mucho más fuertes Y día a día poder seguir subiendo contenido De todo lo que miráis O cosas que yo crea que os pueden gustar Así que por favor, no dudéis en coger el móvil Y echar ahí unas URLs a vuestros amigos Oye, mira, este contenido Otra cosita más Mi DDPS4, la tenéis arriba Palviche24 Mi Twitter es Arroba Palviche24 Barra baja Y griega Vale, el canal Palviche24 De Max Power Lo tenéis en la Parte izquierda Ya va Perdón, la parte derecha de abajo La esquina derecha Inferior Ya se me clava la lengua Y nada, sin más que deciros Vamos a empezar A ver qué tal nos va esta partida Que nos ha pedido Antonio O no, os dejo con la musiquita De Resident Evil La reunión de los mercenarios De PS3 He decidido coger esta pantalla Porque me gusta mucho La del barco Juego solo Porque la verdad Ya no quedan Muchas partidas en línea Así que espero que Que fuera porque Era una obra así un poco rara O sea Me refiero rara Con que no había Mucha gente conectada Porque es un juego Bastante antiguo Pero no por ello malo Vamos a ir cogiendo Todo el tiempo Que no me acuerdo Muy bien donde estaba Todo Hace mucho tiempo Que no jugamos Tú te vas para abajo Adiós Vamos a deleir Buen patadón Venga, venga, venga Toma Este personaje Recuerdo yo Mira, aquí nos va a tirar Dinamita Juego Este personaje Recuerdo yo Que tenía Tenía una acción Que corría Y daba así Un gancho Fuertísimo Me encantaba Me intimida mucho Wesker Así que vamos a recoger La canción Pero es que me encanta Me encanta mucho Como le queda Esta canción Al juego Vamos a cogerla Oh, he cogido El tiempo de combo Ah, ahí tenemos El lanzagohetes Vamos a aprovechar Un poco El tiempo de combo A ver si suben estos Van a tardar Un montón en subir Y nos vamos Y nos vamos para abajo Vamos a ir hasta el final Del barco A por más tiempo Ahí vamos Nos hemos dejado uno Que sé dónde está Está encima de los contenedores En la zona En la zona De atrás Izquierda Me lo dejo para luego Ahora estoy cogiendo Digamos los más difíciles Siento teneros aquí Con el tostón este De De ir buscando el tiempo Pero es que Es esencial ¿Vale? Primero cogemos el tiempo Porque si no Luego se nos complica Y no nos dejan Ahí tenemos otro 30 segunditos más Espero que nos salga Una buena partidilla Tenemos otro Vale Este de 60 segundos Perfecto Ah Castuchito Que escopeta Van a ir muy bien luego Bueno Vamos a coger El tiempo de combo Y hacer unos puntitos ¿Lo han cogido aquel? ¿Qué te parece Si te enseño Mi escopeta? La escopeta de Wesker Es increíble Es increíble Mira No me cabe Ahora sí Vamos para arriba Empiezan a venir Empiezan a venir Más locos Vale 30 segundos más Este no Y nos vamos Para abajo Ahí hay un Alta granada Sí Llevamos la magno Bueno Voy a por el último Creo que es el último No sé si hay más No me acuerdo Es que uno solo Cogerlo todo Ahí abajo Tenemos un spray Bueno Estaba dando Y no 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 Bajar Aquí abajo Se hace muy bien Y ahora Cuando salgan más enemigos Cogemos más tiempo De combo Venga Venga Venid Esta pistola Como habéis visto Mata de dos tiros Tengo que darle sensibilidad Al mando Mierda 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 Uy A ver Se me ha quedado vacía Va a ser cuestión De reventar cabezas Bien Vamos bien Aquí podemos hacer Una buena Vamos a ir cogiendo munición Ah Que justito Hombre Se ha caído Bien ¿Tú también quieres? Pongo Cargamos Bien Ahora me No me cagues el combo Ahora tío Bien Ya viene el de la motosierra No 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 Uy Joder Macho Vado Va a sacar la Magnum No complica Madre mía Que manco Por favor ¿Esto qué es? Buah Ah Mirad Aquí nos habíamos dejado uno Vamos a darle Esto le da motosierra Es duro Muy duro Ahí lo tenemos Vamos a curar A ver si podemos seguir el combo Esa pistola es formidable Mata un montón ¿Dónde está aquí la gente? Ahora Bueno no está mal Hay que Praticar más en este mapa Yo me acuerdo que en la Allí en la sala principal Se solía hacer Mucho combo Que es lo importante En este modo Merda No va a dar Buah Nos ha ahorrado este Asqueroso Vamos a pillar el tiempo de combo No está mal 45.000 puntillos Esperaba hacerme mínimo 60 Pero bueno Este personaje no es de los Que más me gusten Ah Ha petado ahí algo Vamos a bajar la Magnum Ya que nos queda poco tiempo Ahí termina nuestra partida Bueno 54.360 puntos No es de mis mejores partidas Pero vamos a sacar un rango A Un combo 31 73 en el 2 Hola chavales Esto ha sido todo Ayer no subimos vídeo Porque digo Vamos a dejar un poco de descanso Demasiado seguido Hoy tenéis mi nuevo vídeo De la serie Mercenarios Espero que os haya gustado Antonio Sabéis que va por ti Acordaos AntonioGamer95 Por favor Pásalo por su canal Y lo más importante Like Suscribir Y compartir Si queréis que el canal se difunda Se haga más grande Más fuerte Y como no Aquí estamos para subiros El mejor contenido de todos Un saludo Un abrazo Os quiero Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau